Viajamos con la información del Reino Unido directamente a Rusia porque una funcionaria de este país se cayó de la ventana de su departamento y finalmente murió. Esto ocurrió en la ciudad de San Petersburgo. Esta mujer que vemos en imágenes, Marina Yanquina, trabajaba como directora financiera del Distrito Militar Occidental de Rusia y tenía vínculos estrechos con Milkaïl Moktesov, ex-viceministro de Defensa ruso. Su muerte se suma a una larga lista de fallecimientos en circunstancias sospechosas de varios funcionarios y empresarios desde que comenzó el conflicto bélico. Esto no es la primera vez que sucede. Un funcionario que muere de forma misteriosa desde que comenzó la invasión el año pasado. El cadáver fue descubierto esta mañana en las puertas de un rascacielos en la calle de Samshina. Un canal local señaló que Yanquina habría llamado a su ex marido para avisarle de que estaba a punto de saltar y le dijo que dejaba sus documentos y pertenencias empaquetadas en el balcón. Otras fuentes rusas añadieron que habría decidido quitarse la vida por problemas de salud. El comité de investigación ruso confirmó la muerte de Yanquina y está llevando a cabo la investigación sobre su fatal caída. Esta mujer habría tenido vínculos estrechos con Milkaïl Moktesov, justamente el ex jefe del personal del Ministerio de Defensa y viceministro de Defensa ruso. Se trata de un empresario y funcionario del Estado que fue director del Servicio Federal de Impuestos entre 2007 y 2010 y posteriormente fue alto cargo en San Petersburgo. La muerte de esta mujer, como decíamos recién, se suma a una larga lista de personalidades, de funcionarios, empresarios que han muerto desde el comienzo de la invasión de forma sospechosa. Durante todo el 2022, numerosos empresarios murieron en circunstancias poco claras, varios de ellos ligados al sector energético, fuertemente comprometido por las sanciones aplicadas por Occidente al gobierno ruso por el comienzo de la invasión.